Con tres cosas fundamentales. Una, y que es la que voy a destacar, las demás las voy a enumerar aquí, pero los tres ejes tienen que ver con un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas, que sea de veras, que pueda asumir compromisos ante todos aquellos que tienen una exigencia firme, decidida, de que Mazatlán se someta a la transparencia para generar la confianza en la organización social que esta ciudad, que este municipio necesita. Nadie va a creer en el presidente si el presidente sigue escondiendo sus cuentas, si el presidente sigue siendo superfluo.